Nada más les voy a decirlo rapidito, eso es falso, Bárbara está trabajando, es una mujer trabajadora, es una buena madre y no voy a comentar más al respecto. Tajante y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, José María Torre fue escueto al opinar sobre los supuestos problemas legales de Bárbara Mori. Y a quien quisiera preguntarle de otra cosa... Si quieren saber algo de la colección, si les interesa otra cosa, lo platicamos, si no, gracias por venir. Tras presentar su nueva colección de ropa para caballero, Chema Torre dejó muy claro que aún no está listo para el matrimonio. ¿Ya tienes planes de boda? ¿Ahora sí ya van a formalizar? No, 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 para nada. Y quisimos saber su opinión sobre la boda y embarazo de su exnovia Camila Sodi y escuche lo que nos dijo. ¿Has tenido contacto con Camila? ¿Con quién? ¿Con Camila? No, no, para nada, no, no, se van años atrás, mujer. Chema, pero quizá le quieres enviar alguna felicitación. No, no, yo no soy quien para eso. Muchas gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Para la oreja, Iván Bosch y Saíd García Solís.